Alrededor de 100 familias amenazaron con realizar protesta a fin que se les dé una respuesta sobre las casas que fueron censadas para ser demolidas por el paso de la construcción del muro fronterizo en Dajabón. La reacción se produce luego de meses de que sus propiedades fueran censadas y según aducen jamás han vuelto por el lugar a hablar o dar respuestas sobre dónde serán reubicados y si pagarán por sus propiedades. En ese sentido se expresó Ramón de Jesús Rivas, propietario de una de las casas censadas en el sector La Bomba en Dajabón, quienes están pidiendo definir cuál será su destino tras el paso de la construcción de la que se está acercando la excavación. Para N55 Noticias, Josefina Guzmán. Gracias por ver el video.